Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Poderoso caballero. Es Don Dinero. ¡Mamila bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí una actriz preciosa, talentosa, hermosa, Denise Aragón. Vean qué hojazos nomás. Gracias, qué lindo. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Estamos muy contentos aquí. ¿Cómo dice el dicho? Ven, ¿qué estás grabando de este episodio? Y cuéntame cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Soy Nicole. ¡Oh, Nicole! ¿Y qué hace Nicole? Nicole ahorita está en un barrio donde se perdió. ¡Te cobran! Pues justo se pierde en el coche con su novio. Entonces todo empieza en la historia de ese barrio. Bueno, ya está. Entonces, Nicole es una chava ya de clase. media alta. Y pues nada, tiene que salir de ahí porque si no le pueden hacer algo. Y eso me da miedo y es yo que se salir de ahí. ¿Siguen personaje de Denise aquí? Sí, yo siguen. No pasa nada, mija. Mira, con estos músculos y con este conejo nadie se nos acerca. Estoy segura. Exactamente. Oye, a ver, a ver. Entonces entiendo que tu personaje es aquí como todo fresilla, ¿no? Sí, es una chava fresa. ¿Cómo le haces para meterte en personaje? O sea, la verdad es que no sé. A ver, enséme a hablar así. Enséme a hablar así. Pues, o sea, tipo, como que, o sea, tienes, como que se te atora una manzana aquí. Y entonces tienes que hablar con la manzana aquí en la boca. O sea, como más o menos así, ¿o qué? Y medio cantado, ya va a ver. No, no, no voy a ser, mami, la verdad es que no habla así, ¿eh? No habla así en el capítulo tampoco. Solo un poquito. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, del amor entre diferentes clases sociales? Así como la canción esta es Elena. Ay, sí, ¿verdad? Pues, pues nada, que el amor es el amor, ¿no? Con quien sea, incluso de edades, de razas, de... El amor es love is love. ¡Qué bonito! Denise, muchas gracias por estar aquí con nosotros grabando este episodio tan bonito. Gracias. Ya te queremos ver. Ya, yo también ya lo quiero ver. Ahorita en un ratito lo vamos a ver. Y familia bonita del Dicho, recuerden que un Dicho al Día te da... ¡Energía!